Lucía Díaz, aparece, ¿por dónde viene? Hola, Lucía Díaz, ¿está por ahí? ¿Qué tal? Buen mediodía. Hola a todos, ¿cómo andan? Más móvil que nunca hoy. Más móvil que nunca porque me estoy dirigiendo hacia Lucina Cultural, porque les quiero contar algunas cositas que estuvieron pasando en la formada de hoy hay. Que tiene que ver con una muestra. Mire, estamos acá en este sector de la ciudad, acabamos de pasar por un conflicto grande. Te pido, Lula, si podés frenarte en algún lugar porque tenemos 11 kilómetros por hora de viento y se nos está metiendo en el micrófono y nos trae algunos inconvenientes. Hay bastante viento hoy, bastante viento. Bueno, estaciáramos acá, Lula Móvil, entonces, en el sector de Cooperativa de Agua, el edificio allí frente a la biblioteca. ¿Me escuchan bien ahora? Sí, ahí te escuchamos perfecto, Lula. Bueno, tengo varias cosas para contarles. Lo primero es que hice la tarea y tengo puesta la escarapela. No sé si yo sea... Muy bien, bien la producción, recordándole que tienen que usar escarapela y demás. Así que gracias a nuestros compañeros de la producción que han avisado a todos los conductores de esta señal que tienen que estar hoy con la escarapela para que nadie se olvide. Sí, los productores están en todo siempre. Están en todo. Bueno, no me voy a sacar el barbico hoy. Estamos en la calle, hay bastante gente circulando, así que nos vamos a dejar el barbico puesto. Pero les quiero contar algunas cosas. Se acuerdan que hace unos días en UNITV Noticias abordábamos allí junto a Héctor Farías esta problemática, este reclamo de los familiares de personas con discapacidad que aún no han recibido la notificación para ser vacunados contra el COVID-19. Muchos de ellos, por supuesto, personas de riesgo. Y eso generó, bueno, la angustia de muchas personas, de muchas familias, también la queja, el reclamo, especialmente después del procedimiento de un joven con síndrome de edad aquí en la ciudad de Villa María, que lamentablemente no había podido recibir su dosis de vacuna para el COVID-19. Bueno, hay información respecto de eso, información brindada por el propio gobierno de la provincia de Córdoba a través de sus redes sociales y a través de su página oficial. Lo que quisieran es comunicar si hay una nueva vía por medio de la cual uno puede hacer el reclamo, volver a inscribirse en el caso de que no haya recibido la notificación para ser vacunado. Esto es un correo electrónico. Sí, Gaby. No, digo, es un punto importante, Lula, porque esto que ocurre con las personas con discapacidad también pasó en la primera instancia de inscripciones en el gobierno de la provincia, cuando muchos adultos mayores no podían acceder a los sistemas habituales de inscripción y se habilitaron otras vías. Me parece que es importante remarcar ahora cuál es la línea de contacto, a través de qué mail hay que escribir para poder comunicarse. Porque es cierto, es un reclamo que lleva bastante tiempo y que por ahí la respuesta es, bueno, si están inscriptos hay que esperar. Y a veces me parece que los tiempos se cortan y es importante avanzar sobre eso. Así que recordanos cuál es esta nueva vía de contacto. Bueno, mira, precisamente la Secretaría de Discapacidad, de Rehabilitación e Inclusión, a través del sitio oficial del gobierno de Córdoba, envía este comunicado donde implica que aquellas personas que son mayores de 18 años tienen que enviar un correo electrónico con los datos que figuran allí en la página. Yo les sugiero que para bajar información ingresen a la página del gobierno de Córdoba, donde está todo detallado, pero básicamente son datos esenciales como nombre, apellido, DNI, cuál es la discapacidad que esa persona tiene, si posee certificado de discapacidad en el caso que no posea, bueno, explicar por qué, no cuenta cuáles son los motivos, si lo perdió, si está en trámite, bueno, todas esas referencias deben ponerse en el correo electrónico que se tiene que enviar a esta dirección, coviddiscapacidad.gmail.com, coviddiscapacidad.gmail.com, esa es la dirección de correo electrónico a la cual tienen que dirigirse para solicitar el turno de vacunación, reforzar lo que muchos ya han hecho a través de los otros canales oficiales, a través del propio CIDI, bueno, para este grupo que está en riesgo y que todavía no ha recibido la vacuna, esta es la alternativa que ha difundido el gobierno. Hoy vamos a repetir el correo electrónico, coviddiscapacidad.gmail.com, nombre, apellido, localidad, dirección, por qué, si tiene certificado de discapacidad y si no lo tiene, cuál es el motivo por el cual no cuenta con esta certificación. Bueno, ojalá que se pueda ordenar en este sentido la vacunación porque es un reclamo que ya lleva más de un mes, hay muchas personas que todavía no han recibido la notificación y que pertenecen a estos grupos de riesgo. Bueno, Gaby, otra cosa que les quería contar, y aunque estoy cerquita, a media cuadra, no me voy a mover de acá para que no me arreste el director, es que hoy se hizo la inauguración de una nueva muestra en la usina cultural. La usina cultural que, claro, ha tenido un año 2020 donde mudó gran parte de sus muestras a la virtualidad y que en este 2021 empieza a dar unos primeros pasos. ¿Por dónde va esta muestra, Lula? Así es. Bueno, mira, es una muestra doble, simultánea, de Bellas Artes, de alumnos que forman parte de la Cátedra de Producción de la Carrera de Artes Visuales de la Escuela de Bellas Artes aquí en Villa María. La inauguración la hicieron esta mañana a través de un vivo de Instagram. A través de un vivo de Instagram, las dos artistas que forman parte de esta muestra explicaron en qué se inspiraron, en qué consistió el trabajo, cuáles son las técnicas que usaron, y la gente va a poder venir a visitar la muestra, chicos, pero para eso hay que sacar turno. Uno se tiene que comunicar a través del Instagram de la usina cultural, que además hoy tenemos que decir que es el Día de los Museos, así que también es importante para destacar este primer. Es cierto, es el Día de los Museos. Es el Día de los Museos en el día de hoy. Bien, entonces hay que reservar turno previo para poder visitar la usina. La usina cultural es un hermoso lugar cultural de nuestra ciudad, como tantos otros, y como tantos otros espacios que son así para el arte y para actividades de museo que tiene nuestra ciudad. La usina cultural es hermoso volver a encontrarla y volverla a poder visitar. Me parece importante esto reforzar entonces, escribimos a las redes de la usina para poder visitarlo, ¿no? Claro, no, porque en el Instagram de la usina, directamente en la bio, encontrás el link de acceso directo al WhatsApp. Y a través del WhatsApp es que solicitas tu turno para poder venir a presentar esta muestra que yo aquí, para no comentar ninguna de las mujeres, me noté el nombre de las artistas. La primera muestra se llama Metamorfosis del Sueño, es de la artista Antonella Audagio Gili, y por otro lado, El Infierno Contemporáneo de Dante de Julieta Chupo. Las dos estuvieron esta mañana, el usina haciendo la presentación a través de esta transmisión en vivo que quedó allí compartida en las redes de la usina para aquellos que quieran volver a ver lo que decían las artistas. Pero bueno, poco a poco, como decías, Gaby, el arte se va poniendo en marcha nuevamente, pese a este contexto que cada vez es más complicado en torno a la pandemia, que tenemos que reforzar cada vez más los cuidadosos, pero es una alternativa para seguir fomentando estas actividades culturales. Gran propuesta, Lula, gracias. Ahora seguí en el celular viendo unitv.com.ar, así seguís conectada a Inforred, pero también hasta la usina si te das una vuelta por aquella muestra. Muchas gracias, Lula, un saludo. Chao, un saludo a todos. Ahí estaba nuestra compañera Lucía Díaz. Gracias.